El vehículo es un vehículo particular, es un vehículo que no lo pueden retener así solamente, verifica solamente, verifica todos tus papeles, toda su documentación, verifica a la persona y listo. Y acá lo que estamos es perdiendo el día, perdiendo el tiempo, perdiendo, o sea, ya prácticamente tengo dos días perdidos. Sí, en verdad fue eso, porque siempre en todo, y igual, no sé que a veces le dije que hicieran su trabajo, lo que tienen, y libre es mejor.